Pensaba con honda tristeza en esas cosas, en esa tarde del 17 de octubre de 1945. El sol caía a plomo cuando las primeras columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con un traje de fagina, porque acudían directamente de sus fábricas y talleres. No era esa muchedumbre un poco embarada que los domingos invade los parques de diversiones con hábito de burgués barato. Frente a mis ojos destilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas en cubiertas de plinques, de resto de brea, grasa y aceites. Llegaban cantando y vocifrando, unidos en la impetración de un solo nombre, Perón. Era la muchedumbre más heterócrita que la imaginación puede concebir. Los rostros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. El descendiente de meridionales europeos iba junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. El río crece bajo el empuje del sudeste. Disgrega sus enormes masas de agua en finos hilos fluidos que van cubriendo, los bajitos y silando con meandros. Improvisado sobre la arena, tan minúscula que es ridícula y desveñable. Pero él no ha amenazado que ignora que es el anticipo de la inundación. Así avanzaba aquella muchedumbre en hilos, de entusiasmos que arribaban por la avenida de Mayo, por Valcarce, por la diagonal. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas bagaradas mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de la Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías de Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Sherry y Avellaneda, o descendían de las lomas de Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, sí, en la misma fe, el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevada, era el cimiento básico de la nación, que asomaba como asoma las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustrato de una nueva idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas, allí presentes, en su primordialidad sin reatos y sin disimulos. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía, perón.